Con la Presidenta Municipal de Huejúcar, Jalisco, Arcelia Díaz Márquez. Presidenta, platíqueme, hace poco terminó su feria. Sí, así es. ¿Qué tal fue? Terminamos muy bien, porque afortunadamente saldo blanco, ya con eso me doy por bien servida. La feria estuvo muy bien, fue una feria que cambiamos, cambiamos al formato que traíamos años anteriores y fue una feria ya familiar, que se volvió aquí lo que se hacía antes, rescatamos algo de lo que era lo original, la feria original. Entonces estuvo muy bien, muchas familias disfrutaron todos los eventos totalmente gratuitos, entonces pues también eso a la economía familiar. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que modificaron? Platíqueme. Que ya nos sacamos los bailes en la parte de fuera, que todo fue aquí dentro del jardín, aquí mismo fueron los bailes, fue la coronación, fue el Teatro del Pueblo, todo lo hicimos aquí dentro. ¿Y en la cuestión económica hubo ingresos, utilidades o no? Sí, es una derrama económica que trae a los comerciantes, entonces sí lo hubo, sí tuvimos mucha gente, entonces sí tuvieron una derrama económica favorable para los comerciantes, que eso es lo que se trataba también, de reactivar el comercio. En la cuestión de obras, platíqueme, ¿cómo andamos? Pues ahí andamos, iniciamos ya una escuela que se tumbó totalmente, la Escuela del Barrio, que estaba en pésimas condiciones, entonces ya está iniciada. Tenemos la segunda etapa de la secundaria técnica, número 69, y la primera etapa de la otra escuela, Paulina Navarro. Entonces, traemos esas tres obras, y junto acabamos de terminar las cañas, entonces pues ahí andamos, andamos trabajando. La unidad deportiva también ya se inició con su segunda etapa, seguimos trabajando. ¿De qué inversión hablamos, Presidenta? Entre todo hablamos más o menos de 29 millones. Mucho apoyo del señor gobernador. Tenemos mucho apoyo con él y el gobierno del Estado, y pues bueno, gracias al gobernador por voltear a ver a la zona norte, y yo digo, pues me voy a particular a Huéjucar. ¿Algo que quiera destacar? No, pues ya estamos a un año, o menos de un año, para terminar nuestra administración, y bueno, pues vamos a seguir trabajando de la mano con el gobernador, como él lo ha dicho, vamos a trabajar para que este año que está por terminar, dar lo mejor de nosotros, y gestionar lo más que se pueda. Algo más. Sería todo. Gracias, Presidenta. Muchísimas gracias.